¿Qué es el Día Internacional del Yoga? ¿Qué es el Día Internacional del Yoga? Y con la comunidad yogica, ¿no? Para estar todos juntos. No hay restricción de edades. Bueno, los niños por ahí a veces es un poquito complicado, pero a partir de los 7 años no hay ninguna restricción. Embarazadas también, porque vamos a estar todas las profesoras, que somos todas profesoras recibidas, para ayudar y para guiar en la práctica. Bueno, sobre todo fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional del Yoga, por un tema básicamente de salud, de cómo uno busca la salud a través de las posturas, a través de tranquilizar la mente. Es una ciencia milenaria que, bueno, que se festeja el Día Internacional del Yoga, porque ya fue hace 3.000 años que se viene utilizando esta ciencia. Y si perdura en el tiempo es porque realmente sirve y porque es eficiente. Así que, bueno, un ejercicio tremendamente importante para todas las edades y, pues nada, para todo el mundo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!